¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No por los escudos, los escudos podría haber llevado perfectamente El caso es que, ¿para qué voy a llevar el de madera y el de hierro? Si a la zona que voy a ir, no puedo emplearlo para nada El escudo divino es esa otra alternativa que tienes O en caso de que se te joda el escudo que tengas que llevar en ese momento Pues lo sustituyes por el divino Y... de puta madre Sinceramente, de puta madre Pero lo he dicho, vamos a ir A ver, lo primero vamos a hablar con la moza ¿Qué tal, amiga? Y vamos a... no jodas, ¿en serio? ¡Sí! ¡Chorrea por nosotros! ¡Bien! ¡Bien! No me lo puedo creer Pero ¿cuántas veces he tenido que hablar contigo? ¡Hija mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía! Sí, 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 estás ahí con el corazoncito, ¿eh? ¡Madre! Si es que Link es un pillín Es un mojabragas ¡Ja, ja, ja! Por favor y gracias Entonces, a ver Vamos a sustituir el escudo de madera Por el escudo de hierro Porque lo vamos a necesitar un poco más adelante De madera me temo que se va... Bueno, se va... No vamos a olvidar durante un tiempecillo de él Hasta que pillemos la zona de la nairu Que es la última Mejorar... Hecho Con los objetos puedes mejorar por ahora ¡Ok! A ver, el escudo de hierro creo que... Sí Solo me va a dar para uno ¡Ah, qué putada, tío! Es que no me tiran apenas garras ¿Qué queréis que haga? Si no me tiran putas garras Pero bueno El caso es que podríamos mejorarlo al 2, ¿eh? Incluso nos daría... Nos da perfectamente el dinero Porque cuesta 500 el escudo divino O sea Podríamos mejorar... Si tuviese los materiales, claro Podríamos mejorar todo Pero me temo que no Ahí está ¡Ay! ¡Qué potentoso escudo! ¡Madre mía! Pero aún así Yo sigo diciendo que el de madera es mejor O sea... ¡Ay, Dios mío! Pero si os fijáis Ahí está Nos pide 3 garras Y... Caca de vaca Esto más adelante No pasa nada Luego... Luego lo mejoraremos todo al máximo Porque los materiales como tal Los tengo Solo me faltan Pinceladas de materiales Es asqueroso Pero bueno Vamos a comprar el escudo divino ¡Divino de la muerte! Bueno, es verdad Coño Que al principio es escudo sagrado Luego escudo divino Y luego mega divino La verdad es que no es en tercera evolución A lo mejor la tercera evolución es escudo divino No lo sé No me acuerdo ahora Pero tengo la costumbre de llamarlo escudo divino ¿Vale? Entonces a ver Cosas buenas que tiene este escudo Es que resiste totalmente la electricidad O sea... Es que de verdad No le afecta para nada ¿Vale? Y el fuego más de lo mismo Con la diferencia de que es mucho más débil Que lo habitual Pero lo bueno Es que se repara O sea, si recibes una hostia Al cabo de un rato Ves que el escudo se va reparando Por lo cual De ahí porque A todo el mundo le encanta Y con razón Pero yo lo que me refería Era Eh A lo visual Amigos míos Eh Y esta mierda visualmente Es una mierda O sea, por favor Que además ya lo mencioné anteriormente Que el tema de los stats Siempre me mueve más que lo visual Y yo me... O a lo mejor Yo sí que... A lo mejor sí que lo pregunté De esa manera Y ahora no me acuerdo Pero vamos Yo lo que me refería Era visualmente ¿Vale? Visualmente Coño Coño Es chévere Y bueno Vamos a la casa de Mursego Porque tenemos ya Los materiales suficientes Para... Materiales Las quemas de gratitud Suficientes Para el siguiente regalo Que es dinero No os esperéis nada especial Tranquilos Aún así hay una... Aún hay otra mejora Que nos merece mucho La pena de este hombre Que es otra mejora De zurrón Que hace que... Bueno Prácticamente Podamos recoger El mundo Todas las rupias Del mundo Si no da la gana Pero bueno Otras 300 Casi nada Bueno teniendo en cuenta Que hemos gastado casi Casi ¿Vale? Casi Las 1900 rupias Las que teníamos Pues es un logro Pues oye Tener otra vez ¿Cuántas eran? 500 400 Ahora lo veremos 400 ¡Oh! 450 Madre mía Entonces lo dicho Lo de la chica del bazar La encargada del almacén Podemos hacer también dos cosas con ella Podemos o desenamorarla O enamorarla por completo de nosotros Yo lo que voy a hacer es enamorarla Porque ya sabéis Que Link y Zelda no pueden terminar juntos Lo siento mucho Es así Es lo que hay Superarlo ¿Vale? Entonces como buena mujer Yo creo que la del... ¿No? La del almacén Es buena chica para Link Es perfecta Es perfecta Ya está Yo lo he decidido Y si Karasama lo decide Así se queda la cosa A ver las balizas Porque si no Empezaré Empezaré a ver rayos azules Por todos lados Si estás tú que me guío yo con algo ¡Madre! Entonces nada Vamos a ir a la tienda La isla Yo qué sé Es que no sé cómo llamarla La isla calabaza Vamos a llamarla A la toma por culo Joder puta Me la ha liado, ¿eh? Pero cómo has girado ahí tan cerrado Puto pájaro de mierda Y Dodó, ¿eh? Se te ha escapado la comida Y a mí las 20 rupees Muy mal, ¿eh? Hoy no comes Hoy es régimen ¡Madre! Entonces si os acordáis En la En la isla de la calabaza Hicimos pues La primera misión Para Bueno, pues pagar La pequeña lámpara Que tiramos Por coger esa pieza de corazón Pues ahora no nos queda otra Más que Hacer dos misiones más Que las vamos a hacer ahora mismo Y así ya Dejamos por finiquitau Finiquitau Town Town Las misiones de este buen señor Aunque luego más adelante Nos lo volveremos a encontrar Pero bueno Eso ya Lo iremos viendo Bien Has conseguido llevarle La sopa a tiempo Tened en cuenta Que esto es prácticamente Desde el primer templo ¿Eh? O sea Fijaros porque ha llovido Pero bueno Para este buen señor Solo han pasado 5 minutos Ay Dios mío Pero bueno Ahora habrá que ayudar A la hija del encargado Bueno del encargado De este Eh De este buenachón Bueno buenachón Que me está haciendo apagar la lámpara Eh Que yo he pedido disculpas Y con la carita que tiene Link Tendrías que haberme perdonado Los guapos siempre salen impunes Pero claro Me tiene envidia Es lo que hay Entonces vamos con A hablar con Carabel Se llamaba Carabel esta mujer Se llamaba así Tío Uff Si es así Menudo puto Nombre más raro Hija mía Y bueno Hay que llevar ahora Las calabazas Hasta el almacén Eh Bueno Yo voy a guardar Por si acaso ¿Vale? A ver No es difícil Pero que se te puede ir el mando Y mandar a tomar por culo Todo Sí Perfectamente Estás un poco despistado Y te vas a la puta Que no se te caiga por el camino A ver Eh Carabel Es De verdad que es un requisito Mínimo El llevar las 5 A la vez Mira Pero mira que fuer Pero mira que bracetes Tiene Link Déjame llevarlas una Una por dios Pero no Las 5 Es como Si no llevas las 5 Aunque rompas 20 calabazas Vas a tener que llevar las 5 Me da a mi que El La lámpara Pues a lo mejor Tenía algún valor Sentimental Porque la putada Que me están haciendo Ahora mismo No es normal Por dios Tengo que estar muy concentrado En esta mierda Ahí está Porque como veis Cuando se van las calabazas Hacia la izquierda Hay que avanzar un poco Y cuando se van hacia la derecha A lo mejor hay que recular un poquito Para que no se vayan a la puta Pero como veis Pero como veis El viento siempre sopla Ahí Empujando las calabazas Y entonces podemos ir avanzando O si no nos atascaremos Atascaríamos en un bonito bucle Infinito Que nadie quiere Porque La responsabilidad que hay Con esta puta mierda Tío por favor Ahí Venga Por poquito Y lo peor es esto Que por poquito Choca las calabazas Con el marco Bien Joder tío Bien A ver Cuando llego Por dios Que tensión Bueno Lo hemos hecho a la primera ¿Lo veis? Superpoder Yo lo digo así Que pedazo de superpoder He grabado las cosas a la primera Y hacer que todas las cosas Que salgan por mi boca Suenen sucias Eso es un superpoder cojonudo Vamos a tocar la lira Para que salga la estatua Boing boing Y bueno Con esta Pues nos dará un material Ya sabéis que estas Estas todas Si las sacamos una vez Nos dan material ¡Ah! ¡Garra! Vale No me quejo Las necesito Tanto garras Como broches Creo que alguna Pluma más normal Necesitaría Mira que lo miré Tío Lo tengo apuntado Pero claro Estás tú Que me acuerdo yo Ahora Esto es nada Segundo trabajito Hecho Ahora tocará Hacer el tercero Es raro Es muy raro Hay que seguir El ritmo de la música Y tocar la lira Algo que bueno No pasa nada Es divertido ¿No? Si Venga Hasta la noche Vamos a dormir En el mismo sitio Porque ya sabéis Que si dormimos O sea Dormimos Y vaya por Dios Se hace de noche Eh No podemos manejar a Dodo Así que no nos queda otra Más que dormir En la casa de este buen señor Hablamos otra vez con él Y ahora nos dirá ¡Oh! Pues venga Concertaco aquí Gratis Por tu cara bonita Envidioso Eh Y bueno Entendemos a los A los pocos clientes Que hay Ala Que si aún siguen en el bar Después de la madrugada Porque estamos perfectamente Por la madrugada Pues me parece que ¡Wow! Pedazo de clientes Tú Usted es Multimillonario Vale, vale No Tranquilo No haré Ni una chorrada Lo intentaré hacer Con todo mi cocoro ¿Vale? Si hace falta Que esa es otra No falles Porque como falles Se va a la mierda Pero joder Yo lo intentaré Con que quede regulil Y me den el regalito Que es lo que me interesa Que al completar La tercera misión Nos dan Nos dan una pieza De corazón Que eso es lo único Que quiero Es lo único Que quiero ¿Vale? Es la pieza de corazón No alegrar Este Bueno Este pequeño lugar Pero ¿Veis? Esta moza Es otra que va Pues va a hacer Que moje Link Pero bueno Es el superpoder De Link Pues nada Simplemente hay que Seguir el ritmo Bueno el ritmo Cuidado La dirección En la que están Los Los tontos del público Pues esa es la dirección En la que tengo Que tocar la arpa Nada del otro mundo Es una cosa Bueno Y hay momentos En los que el público No se mueve Y te puedes marcar Un solete Con la lira a tope Es que es muy ridícula Es que En fin Bueno de momento Está saliendo bien Así que ¡Ey! Solo Solo de lira Vamos a callar Vamos Dale Dale que te calles Es el solo de lira Madre mía Madre mía A ver Vamos a seguir Bien el ritmo Que son falta Que tenga que repetir Esta mierda La cosa más fácil Y tenga que repetir O sea en serio O sea simplemente O sea da igual Que reacciones tardes Sabes O sea lo que tienes que hacer Es moverla Al mismo tiempo Que estos Que van a la derecha Pues para la derecha ¿Van a la izquierda? Pues para la izquierda Y así todo el rato Y si hace doble Pues doble Nada Si es super fácil Joder El caso es que No No me jodas No por favor Por favor He tocado bien ¿No? Por favor Si vale Celebran Joder Lo celebran de puta madre Lo toca perfecto ¿En serio? Vale Soy todo un master De la pequeña lira Joder Hosti Bien Venga que si Que me de la pieza de corazón Que quiero lazcarme De este De este antro de mala muerte Ay 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 Y con esto ya Hemos zanjado La deuda De la pequeña lámpara Pero pues ya os digo Que este no lo volveremos A encontrar más adelante Es más Es una Es una misión De puta madre Las cosas como son Es una misión De puta madre Y cuando llegue el momento Oh Tengo ganas Porque es Es uno de esos momentos Del juego Que quieres volver a ver ¿Vale? A diferencia de otros Y os preguntaréis ¿Por qué está saliendo De noche? Caras Pues bueno Porque hay dos pequeñas gemas En realidad solo hay una afuera La otra está dentro de la casa Pero Como da absolutamente igual Vamos a coger la gemita Porque en esta isla Hay dos gemas ¿Vale? Importante Recordarlo Hay dos gemitas A ver Ah Una mantis ¿En serio? Vamos a ver Si no se escapa Ahí Bien No sabía yo que también salían por aquí mantis Me parece correcto Ah mira Las libélulas Hostia O sea las libélulas Las luciérnagas Estas las podemos pillar aquí Con facilidad ¿Dónde está la otra? Vale Te ven Hola Libélula Ven aquí O sea luciérnaga Joder Me estoy equivocando un poco Bastante con los nombres Es que me están rechinando La cabeza de una manera Bueno lo importante Es que los hemos pillado Lo demás No importa una mierda Los errores Madre mía Yo equivocarme de nombres ¿Qué dices tú? ¿Qué dices? Pues nada Vámonos para adentro de nuevo Vamos a pillar la gema Que está en En la planta de arriba O sea está Está incluso hasta la vista ¿Sabes? Me cuesta creer Que no la haya cogido nadie Porque esto lo tiene que ver Otras personas ¿No? No sé En plan algo Yo que sé En plan bleach ¿No? Que los hollows Y todas esas mierdas Las ven solo los que tengan un Ritsu Ahí estamos Mira encima Se congela la cara del tío Del fondo En plan Matarme Ahí está 42 Perfect Y con esto ya Pues nos vamos a la camita Que por cierto Me da que sospechar Vivís aquí Y hay dos camitas ¿Quién va a dormir con él? Con él Con el tito link El señor bigotes O la moja Madre mía Bueno sea quien sea No sé quién ha dormido conmigo Seguramente el bigotudo Ay dios Vuelo a macho A ver Vamos a salir de aquí Ay Y nada Pues ya hemos terminado Todas las misioncitas Ahora lo que nos queda Es hacer el tema del juicio Pero ya no nos queda tiempo Así que Poco vamos a hacer Adiós cabalde 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 tío Es que como se llama Sam Ay dios mío Claro luego veo el vídeo Y digo A ver Nelson Que se llama Hago el Porque evidentemente No me sé el nombre ahora ¿No? O que no será la última En el que hago Una chorrada como esa Y termino diciendo El nombre bien Porque me sale Involuntariamente De dentro Paf Sale así De repente Pues nada Vamos a la zona De Farone Porque va a ser Donde vamos a coger La primera Pues bueno La primera reliquia De la diosa Y luego potenciar La primera Bueno la primera Potenciación De espada divina De la muerte En el Bueno pues esta es la zona A ver como tal Eh Si Esto era En el mirador Si no Si esta La he tenido que utilizar Por pelotas Vale bien bien Joder digo A ver Que me voy a preocupar Que me voy a preocupar Si ya no he tocado esta Aunque yo recordaba Perfectamente que la había tocado Pero como la duda Ante la duda La mastituda Suelen decir ¿No? Pero Yo por desgracia Dudo muchísimo Polvitos mágicos ¿En serio? Como veis Esta por allí Va O sea es super fácil De encontrar Ya lo veréis A ver No Como era No Que botón era el Ahí joder El de la puta alforja Esto Ahora si le pegamos Un chute A ver Y cogemos Los polvitos No Menos mal Que se mantienen Ahí los polvos Que si no Y con esto Habremos cogido Cinco Esporachas Chispeantes ¿Para qué sirve esta mierda? Eh Para nada Nada especial Nada ¿Sabes lo que me jode? Que luego voy a tener Que vaciar Lo que viene siendo La botella Pero por lo demás Mastercard Joder Podrían salir las dos Al mismo tiempo Y con la misma boca Ahí joder Casi le doy Venga Muérete Como veis Ahora se han convertido Todas las plantas carnívoras En doradas Porque si Porque no hay más Pero vamos Hostia Podría enseñaros Ya da igual Porque como no hay más Putas plantas Por cierto No jodas Vale Esto se subía por aquí ¿Verdad? A ver Porque estas garras Como tal Me interesan muchísimo Porque va a ser un material Muy 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 necesario Y ya ni te cuento Las tenebrosas Que por cierto Si gracias Se conseguían en los juicios Es verdad Yo tenía la sospecha De que era por ahí ¿Vale? Pero de verdad Que no me acordaba Para nada ¿Eh? Yo ¿Dónde coño Se consiguen estas mierdas? Es que no es normal ¿Qué está pasando aquí? Ay Madre mía Pues nada chavales Corto aquí Y nos vemos en la siguiente Chao Chao